En el video de hoy pasaremos Minecraft, pero con corazones de videojuegos Cada corazón será un videojuego diferente Tendremos Fortnite, Among Us o incluso GTA V Y créeme, son un montón de videojuegos Para conseguirlos tenemos que completar retos y derrotar varios jefes super poderosos Como este impostor desgraciado o este Huggy Wuggy gigante Cada corazón nos dará poderes de estos videojuegos Y créeme, están super épicos ¿Podremos conseguir todos los corazones y derrotar a la dragona de Lend? Reto de 60.000 likes para más videos como este Y comenta tu juego favorito Bienvenidos Chicos, están listísimos para poder pasarnos Minecraft el día de hoy Pero con corazones de videojuegos Más que listo, papi Vale, lo primero, lo primero Tenemos una barra aquí abajo, güey, con un control que hay que completar ¿Cómo lo vamos a hacer, papi? Ah, perro, pues para eso tenemos preparado varios retos De hecho, si miran arribita Ahí, 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 ahí Si no, si no, pégame en la cabeza A ver, eh, arribita Ahí, ahí lo ves, no, ahí arribita Dice, mina 10 bloques con un pico de madera Esto nos va a dar acceso al primer corazón Y el que lo adivine es... ¿Qué? Vale, entonces lo primero Bueno Amigos, ¿pueden subir ahí? No, creo que no, eh Estamos subiendo, estamos subiendo Es que no lo ves, no lo ves A ver, a lo mejor pueden hacer parkour O igual se pueden matar Tenemos un solo corazón ahora mismo Si ven ahí abajo Te voy a ahogar Yo sé que no es la mejor opción Peguémonos, peguémonos, peguémonos Me bajamos la vida rápido Lo más chistoso es que no Vale, chicos Ya, 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 ya reviví ¿Por qué está solo tu cabeza ahí? Estoy clavando en el cemento Alguien me ayuda Me saca frenita Toma, bonita What the fuck Ok Vengan para acá, vengan para acá Hay que hacer lo primero Un pico de madera Eso es sencillo, amigo Es la primera cosa que se hacen todos en Minecraft Pero que todos nadie valora, ¿sabes? Se murió Dani El pico No, 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 no Acabas de morir de caída, ¿verdad? No, 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 no ¿Cómo crees? ¿Te parece si ponemos la mesa crafteo a nosotros? Sí, sí, adelante Yo hago los picos en... Pero deja de agarrar de mi árbol ¡Chu! No, de mi árbol no, vamos Pero deja... Deja de agarrar de mi árbol, amigo ¿Está me sacando, viejito? Déjate de agarrar aquí No me empujen Pero... Pero sácate de aquí Te va a matar Ahí está la mesa ¿Cómo mataste? No me mataste, no me mataste La mesa crafteo Ahí está perfecto Adiós ¿Qué? Ah, mucho... Ah, qué buen servicio, amigo Pero espérate Me da toque no llevarme esto Ya está Vale, lo primero, lo primero Minar 10 bloques con un pico de madera Ahora, esto no especifica qué bloques Así que... No sé ¿Un bloque de pasto? ¡Ah, perros! Sí, sí, sí Igual me voy a picar un poquito de piedra ¿No? Así ya tenemos más piedritas Llevamos 4 4, 10, 4, 10 5 Vale, a ver, pica tú, Pacracio 6 A ver Este... Vale, 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 vale Y con esto conseguimos... Último bloque Y conseguimos, chicos El pico de Fortnite Y con esto el corazón de Fortnite también, ¿sabes? Entonces prueba a bailar No, 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 no No, 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 amigo Con el... Ay, de hecho De hecho ya conseguimos un trozo del primer corazón del mando Del control este Ah, sí, sí Es verdad Tiene que estar rellenando, ¿no? Lo que pasa es que con el corazón de Fortnite conseguimos este pico Pero este pico está súper cheto, amigo Mira esto Mira cómo pica esta cochinada ¡Oh, la madre, amigo! Un montón de piedra Sí, tiene una súper velocidad, güey Y no solo eso También funciona con bloques de tierra Bloques de madera O sea, este pico nos va a ayudar a pasarnos Minecraft súper rápido, amigo Así, súper rapidísimo Como yo en la ca... ¿Cómo? Con este pico podemos conseguir un montón de objetos, güey Sin problema De una maderita, ¿sabes? Eh, más madera Tierra, yo qué sé Repito Esto está de locos Sí, sí, sí Y lo mejor aún Nos dio un botón de emergencia Para invocar al primer jefe Al primer reto que tendremos Sí, sí, sí What the fuck ¿Quién es Chris Fabi? No sé, se metió un suscriptor ¡Hola! Así pueden hacerlo, chicos Sí, se vuelve miembro del carnet Hay que saludarlo, hay que saludarlo Se fue Vale, chicos Como les decía antes de que entrara ese suscriptor Si quieres entrar aquí con nosotros Sé miembro del canal Ahí El botoncito de venirse Vale, chicos Tenemos el botón de emergencia Y yo creo que ustedes reconocerán De qué juego es este, ¿no? Sí My little pony No, no, no Es que no El botón de emergencia, amigo El... ¿Sabes? De la... De la... Exactamente, bro Entonces, si yo le doy click derecho Si yo le doy click derecho Este invocaremos Al primer mini jefe del juego, amigo ¡Corre! A ver, Dal ¡Corre! ¡Corre, amigo! ¡Corre, amigo! ¡Corre, amigo! ¡Te van a bajear! ¡Te van a bajear! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Te van a bajear, panita! Está chiquito, está chiquito Sabe que... Cuidado, cuidado, cuidado Tenemos dos corazones todavía Vale, espérate Toma, ahí está Vale, nos dio un cuchillito El arma homicida, amigo Esto en Latinoamérica no se hace Pero a ver, agarramos el arma homicida Vale, me di un cuchillo Y me di unos huevos para usted ¡No, no, no! ¡Quírate! ¡No! Esto es para ti y esto es para ti Me di un cuchillo Y dice corazón de Among Us desbloqueado No, ya tenemos el corazón Ahí abajito Y también tenemos el otro cacho del mandito Ah, sí, ya se nos va generando más cosas Miren, se ve bonito, ¿no? Vale, tenemos entonces Nuestro corazón normal de Minecraft El de Fortnite Y el de Among Us Y nos dio un cuchillito Toma Dame todo tu hielo ¿Qué hora traes, carnal? ¿Qué hora traes, carnal? Carnalito, carnalito Ya no me hace gusto No, muéstrame todo lo que traes, carnal ¿Qué le pasa? ¿Qué carnal va a hacer, carnal? Vale, entonces tenemos por primera vez Nuestra primera invocación Vengan para acá, vengan para acá Vengan para acá Vamos a invocar una zona bonita Yo voy viendo que esta zona, chicos ¡Ah, mira qué bonita una aldea! Esta zona se va viendo bonita Para invocar a nuestro siguiente reto, bro ¿Están listos? Sí, sí, sí ¡Vámonos, vámonos! No, la paja nunca La paja nunca puede faltar a mí No, pero es que tampoco Ahí está No te emociones, vale Vamos a invocar, chicos Al profesor Oak Para los que son fans de Pokémon Dice Recolecta 16 troncos de madera Para el profesor Dice ¿What? Dice que le diré Hola, inútil ¿Me puedes dar 16 troncos Y te daré un regalito? Ay, ay, Dani Ay, porque me insulta el profesor Hay que darle 16 troncos Y mira, con el pico, güey No, Dani, no, no De ese regalito No quedes con él, bro Aléjate Voy a conseguir 16 troncos de esta madera De hecho, ya tenía casi todos Tienen 14 Hasta que si no me roben ¡Latinos! Ahí está, ahí está, ahí está Vale, vale Vamos a dársela de uno en uno ¿Va? De uno en uno ¿Uno? Ahí está, subió, vale ¿Quién quiere dar la siguiente? Vale, ahí está ¡Ah, ya! ¡Ladio de madera! ¡Toma, toma, dale gol! ¡Dios! ¡Listo, dale, dale, dale! ¿What? Corazón de Pokémon desbloqueado Ya, miren Toman sus gorritas Para el siguiente reto Me dieron entonces La cola de Pikachu ¿Y quién quiere ver Lo que hace la cola de Pikachu? A ver ¡Toma! ¡A la madre! Sí No, no, no vi nada A ver, otra vez ¡Toma, toma, toma, toma! Amigo, está súper cheta La cola de Pikachu, ¿sabes? Ahora el control Ya está más completo De guachayate abajo ¿Ya vieron? Ya tiene un motorcito abajo Chicos, ¿dónde están? Vale, chicos Y ahora ya tenemos Cuatro corazones El último ¡Ay, qué cortesan de Pokémon, amigo! Allá bajito Y el mando también Ya se está completando Ve yo como tú, guapo Gracias ¿Me estás engañando? ¿Cómo? ¿Me estás engañando con el viejito? Es que no andamos, bro Oh, viejito ¿Tú me estás engañando con él? No te topo No te topo ¿Quién te ubica, bro? Igualado No, pero chicos Recuerden que vamos a tener que pasarnos Minecraft con esos corazones Pero nos dan un montón de habilidades Súper chidas Y la próxima Ahora viene el parkour de Mario ¿Están listos? ¿En serio? A ver Sí, mira Voy a invocar el mundo de Mario, amigo Le doy aquí Y comienza Y se nos hizo un parkourcito Y para conseguir el corazón Tenemos que ir a ese cofre Perfecto ¿Qué está haciendo Dani? Estoy triste No me quisiste Bueno, me da igual ¡Eh, nos ha estrapado eso, pancradio! ¡Nos ha estrapado eso! ¿Por qué? ¿What the fuck? Igual el parkour se me hace bien fácil Siempre los hago a la primera Mira Sí, sí, sí En realidad sí What the fuck ¿What the fuck? ¡Eh! ¡Trapuzos! 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 ¡Chu! ¡A huevo! ¡Chuyanse! ¡Ay, no, pinche gente! Estoy rodeado de pinche gente tramposa No, hombre No, no, no ¡Oh, mira qué tramposo Por ahí en los bloques! No, yo jamás puse ¡Uy, a huevo! Tenemos el corazón de Mario Y listo Listo, dice Para conseguir el corazón de Minecraft Necesito craftearlo en una mesa Pero Si se dan cuenta Ya tenemos el corazoncito de Mario Al lado del mando Del controlcito ¿Ah, y se ven los botones? Vale Y si no lo han visto El corazón de Fortnite Nos dio el pico El corazón de Amongo Nos dio el cuchillo El corazón de Pokémon Nos dio la cola Y el corazón de Mario Dirá, Silvio ¿Qué está pasando? Pues si shifteas Y saltas Puedo hacer un super salto ¡Venga, su madre! Puedo hacer un super salto Me morí de caída ¡A la ma... Yo salto Ya como que esto No sirve mucho ¡Su madre! A ver, de algo A lo mejor nos sirve No sé Algo nos imaginaremos ¿Sabes? Para saltar las columnas Para matar al dragón ¡Ah, es verdad! Mira, para algo Nos va a servir Pero no sé Ahora tenemos que hacer El corazón de Minecraft Que ya estamos en Minecraft No, pero igual Para el corazón de Minecraft Hay que poner una mesa de crafteo ¿Alguien tiene? Yo me hago un casino Ahí está Dos mesas de crafteo Tres mesas de crafteo Vale, y si le damos al libro Debería salirnos el... Aquí está El corazón de Minecraft, amigo Solo necesitamos Hojas y tierra El problema es que Para conseguir las hojas Necesitamos hierro Para las tijeras Y debe de haber un golem De hierro por aquí Aquí, aquí, aquí Chibio, Chibio, Chibio Atrás Acá, mira Ya le queda Ah, what the fuck Está bien madreado, güey A ver, espérate Hacemos la... ¿Lo matamos con truenos? Sí, sí, sí Es que... Perdón Es que el poder de Pikachu No es muy fácil de controlar, bro Es que no le doy Estoy disparando Ahí está No bajéalo, no bajéalo No se vuelve a quemar el hierro Estoy intentando matarlo, amigo Es imposible Vamos a matarlo mejor Con los cuchillos de Among Us, amigo Muere Ah, ah, ah Su madre Está más hizo el carnal Oh, está matando a las brujas ¿Le podemos picar el fundillo mientras? No, espérate No, dale, no, dale Te va a madrear, te va a madrear What the fuck ¿Cómo se mueve, amigo? Oh, lo tenemos, lo tenemos Vale, 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 perfecto Ahora con esto hago unas tijeras Vale, aquí está, tío Y hacemos el corazón de Minecraft Listo Dice Nalgué a 10 youtubers Esto es el reto que nos da el corazón de Minecraft Wey, hay que golpear youtubers ¿A quién quieren golpear primero? Hay 10 Este de aquí en este amarillito Este amarillito, papi Este que se llama Mickey Crack Se están metiendo a las casas, amigo Ahí está ¡No! ¿A quién nalguéaron, amigo? No lo vi A uno llamado Flex A ver, Raptor, a Dios, bro Se va molando, amigo Pancracio, aquí estás tú, Pancra Aquí estás linda Hay un montón de youtubers Amigos Después de haber nalguéado 10 youtubers Y no entiendo por qué nos dieron una misión De nalguéar youtubers Pero me encantó Amigos, que es el mon Mira Lo disfruté Lo disfruté yo también De hecho, ya hay más, ¿sabes? Hay muchos Comenten si saben todos los nombres de esas personas O si los conocerán Al ver ¿Por qué se murió Dani? Me nalgué el viejo ¿Por qué se murió los dos? Venga, venga Entonces, chicos Después de haber nalguéado Todos sus youtubers Hemos conseguido El corazón de GTA V Que tiene como una forma de dinero Ahí el corazón A lo lado de Minecraft Ya lo vieron ¿Qué haces? Ese me gusta ¿Qué haces? No, no Último corazón Te lo ganaste Es que eso es tierra, amigo Pero bueno Por si no se dieron cuenta El corazón de GTA V Es uno de los más fuertes De todo el juego Porque nos ha dado El rocket launcher El lanzacohetes Amigo ¿Quién quiere probarlo? Ay No me hizo No me hizo nada Amigo ¿Qué es un puto? ¿Qué es todo? El corazón de GTA V Nos da la habilidad De usar el super lanzacohetes Amigo Que está muy cheto, amigo Con esto vamos a poder Pasar los Minecraft Está riquísimo, eh ¿Por qué lo sigues ocupando de mí? Me encanta, amigo Me encanta Es lo más chido Que inventaron en Minecraft Pregunta ¿Solamente te dio eso O te dio otra cosa? Eh, no Si también me dio el siguiente Bueno, el abuelo se murió También nos ha dado El siguiente reto, amigo Que tiene que ver con Pac-Man No sé si ves el inventario Aquí, mira Mira, guacha Es un laberintito A ver Ese donde al final Te salió un scream No, no, no Ese no, ese no Entonces con este Con esto Comenzaríamos el siguiente reto ¿Vale? Ya tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis corazones de videojuegos Y el de Minecraft Normal que nos regala Es que si no nos moríamos Y tenemos casi control completo Y se dan cuenta Solo nos faltan dos piezas Del control Con esto voy a invocar El laberinto de Pac-Man Y bienvenidos Bienvenidos al laberintito Así que Yo creo que escogemos Todos un lado, ¿no? En plan Danito izquierda Yo en medio Y pancrasia derecha ¿No? Yo en medio Vale Y quien lo encuentre Es el más chido De todos nosotros ¿Va? Dale la señal Dale la señal Ah, ya lo comencé Imbécil No, lo encontré yo No, lo encontré yo ¿Para dónde? Para aquí no es Para aquí no es ¿Lo encontraste desgraciado? ¿Dónde? ¡No! ¡Es otro aposo! ¡Hijo de la regata! Ah, está aquí A ver, con permiso A ver, el corazón de Pac-Man Y con esto lo agarro Y nos saca El detalle con el corazón de Pac-Man Es que no nos dio nada Pero mira Manuelito el carnicero Ay, no Mi papá Les presento a Manuelito el carnicero Bueno Él lo veremos dentro de un ratito Lo que nos dio el corazón de Pac-Man Que ahí lo ven ahí abajo Y aparte el control Ya está casi terminado, amigo Está casi terminadito Pues lo que hay que hacer, chicos Es que con el corazón de Pac-Man Puedes chuparle la vida A los animales que están cerca Mira, mira ¿Cómo? ¿A ver? Cada vez que te agachas Empieza a chupar la vida, ¿ves? Está cool, ¿no? ¿Y a ti? No, 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 no ¡Virá, virá, virá, virá! Y Manuelito el carnicero Ah, bueno, acá está Cuiden mucho, Manuelito el carnicero Que él es la clave del próximo reto, chicos Hay que darle 16 trozos de carne de cerdo Para conseguir el corazón de Roblox ¿Vale? Ok, chico Es demasiado Sí, antes nos toca matar puercos Así que, Dani Vente para acá Ábrete aquí Aquí hay varios, güey Espérate, pues Lo lamento, cerdos Vale, muchas gracias, puerquitos Seis chuletas Ah, acá, 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 acá A la derecha, a la derecha Espérate, este está escapando Lo va a acuchillar Ese, ese, ese Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo estoy en alguien ¡Muérete! Que lo estoy acuchillando ¡Mijo, cómo se reproducen! Ya muérete Ahí está Chicos, estoy viendo tres cerdos Cuatro cerdos aquí a la vista, eh Yo estoy viendo uno con una bazooka ¡Ja, ja, 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 ja Imbécil ¿Y el abuelo? Abuelo, ¿sigues protegiendo a Manuelito? Y nos estamos besando ¡Viejo! Qué bien lo protege, amigo Vale, tengo 14 de carne Tenemos 15 Y el último que maté, si dio por aquí Uy, no, este se cocinó la carne, güey A la que hay otro porquito Toman algo Vale, listo, chicos Tengo las 16 Manuelito es el que nos dará El penúltimo corazón ¡No, no, no, no! ¡Manuelito, no corras! Manuelito, Manuelito Manuelito, Manuelito El carnicero Comenta a Manuelito el carnicero 16 carnes Y conseguimos el corazón de Roblox ¡Manuelito! Vale Manuelito ha sacrificado Su fuerza vital, amigos Para darnos Fuerza permanente ¿Se dan cuenta de que tenemos Fuerza permanente nivel 2? O sea que ahora sí estamos bien macizos ¡Mira! ¡What the fuck! Y ahora con todo esto, chicos Y el control terminado Allá abajo ¿Dani? Dani Espérate, mira, mira ¡Fua! ¡Ah, perro, el pajadrón! Es que ahora sí viene el épico ¡Dilo! ¿Qué vamos a decir, chido? Ya con el control terminado Allá abajo Solo nos queda El último corazón El último corazón Que nos permitirá Pasarnos Minecraft ¿Están listos? A ver Es el más épico, amigo Y más peligroso Sí, sí, sí ¿Cuál es? Vale, vale ¡Corran! 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 ¡Es el coogie-woogie, amigo Gigante! Dispararle ¡Mátenlo! Espérate, me caí ¡Ya caí! ¡Oh! ¡Ruero! ¡Suma! ¡A la madre! Amigo, lo maté con el poder de Pikachu Amigo, no duró nada Ese cabrón Le partí las piernas y todo Pero mira, ya completamos el control, amigo Ahora el control no está roto Está completito junto con todos los corazones Bien bonito Algo nos debió de haber dado, ¿no? Sí Me dio las... Como les dije Era lo último para pasarse Minecraft Me ha dado aquí Un encendedor y 10 de obsidiana Con esto hago el portal Y nos vamos a pasar Minecraft Vale, con todo esto Y con tus corazones Vamos a poder pasarnos Minecraft bien fácil, amigo Es como la mamá de Dani ¿Sabes? ¿Sabes? Y se me acaba de ocurrir algo En vez de usar el encendedor ¿Qué tal si usamos el cañón? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Listo, amigo! ¡Funcionó! Como deja fuego el cañón Se me ocurrió que sea una buena idea Así que, bueno Bienvenidos al Nether, chavales ¡Bienvenidos al Nether, chicos! El lugar más peligroso de todo Minecraft ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Exactamente Nos toca buscar ahora la fortaleza Pero tenemos las acoetes, amigo ¡Ah! ¡Ahora, espera mí! Perdón, bro No te digo que te puedo ¡Nada nos detiene, cabrones! ¡Amigo, a México! ¡Amigo, a México! ¡Amigo, a México! ¡Amigo, a México primero! ¡Amigo, abuelo! ¡Muérete, abuelo! Perdón, abuelo Te quiero mucho Chicos, me acabo de acordar Que tenemos el pico de Fortnite Y esta piedra se viene a Super Raves ¡Ah, sí, cierto! Imagínate encontrar un Netherito, amigo A ver... ¡Muérete, abuelo! Todo lo que quieras Aunque mucho cuidado ¡Uy! ¡Ay, mira, un piglin! Hola ¡Su madre! ¿Qué the fuck? Aguas, aguas, aguas Vale ¿Y Dani? No, amigos, encontré algo muy raro Un señor me dijo que me iba a regalar esto No sé Te lo regalo yo a ti What the fuck Dijo que si le regalaba una chuletita Bueno, no me va a quejar ¡Bienvenidos a la fortaleza, amigo! Pero no vamos a llegar así ¡Eso! ¡Explosé tu! ¡Vas a reventar al spawner, imbécil! Vale, vale, vale Ah, Dani Se murió, Dani Ok ¿Dónde hay un spawner, amigo? Hay que buscar el spawner de Blaze ¡No! Aquí hay dos Blaze Ya, pero dos Blaze, no Yo necesito un spawner Esa cochinada, ¿qué? Tenemos nuestro spawner de Blaze, chicos ¡Toman algo! ¡Toman algo! Dale, porque tú tienes el cuchillo de la mugura Toma, sí Les va a sacar todas las tripas Estos pinches Blaze ¡Ya tengo ocho varas! ¡Vamos de Blaze, amigos! Ya con esto podemos irnos a buscar ¡Ey, mis varas! ¡Tenías! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 es cierto! ¡No! ¡Casi te mato! ¡Casi te mato, amigo! Vale, hay que ir ahora a buscar Uno de estos lugares De los bosques con Enderman, ¿sabes? Los azulitos ¡Oh, sí! ¡Pancracio, what the fuck loyote Que te hiciste aquí, amigo! ¡No, no, no! ¡No quería buscar una salida! ¿La encontraste? ¡Ah, mira, sí! ¡Uy, su madre! Casi caigo en lava, güey ¡No, Dani! Bueno, te termino ¡No! Te termino, ¿cómo? Chicos, ahora que estamos En el bioma de los Endermans Nos toca tronarnos Estos cabrones, ¿verdad? ¡Ay, parita, no te enojes! ¡Su! ¡Su madre! ¿Qué, no lo tronemos? ¡El cuchillo! ¡No, espérate! ¡No, no! ¡A mí no, imbécil! ¡A mí no! Con el cuchillo te tronas Bien fácil todo ¡What the fuck! ¡Eh, mira, acá hay otro! Chicos, ya tenemos 14 perlas 8 varas Y muchas ganas De besarnos ¡Qué acabas! ¡Ah, mira! Hay un Gast ¡Hola, bro! ¿Cómo andamos? ¡Su madre! ¡Uy, el Gast aguanta! ¡El Gast aguanta esto, eh! Bueno, pero no aguanta esto ¡Ah! ¡No se lo puede devolver, amigo! ¡Ahí está! ¡Adiós, bro! Vámonos de aquí, vámonos de aquí ¡Rápido! ¡Vamos con el Lender Dragon, amigo! ¡Imagínate lo rápido Que lo vamos a matar Con el cañón este! Chicos, crafteamos los ojos 14 ojos de Lend Y primer ojito para... Para atrás ¡Ah, ya! Para atrás, vamos ¡Todo recto, todo recto! Sí, hay que seguir ¡Eh, mi ojo! Gracias a ti Ya te iba a matar a mí ¡Oh! ¡Ay! ¡Me vengo! ¡What the fuck! Se murió, la murió ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Te viene el aire, amigo! Vale, chicos Nos quedan 13 ojos Ya se nos rompió uno Se nos rompe este Estamos en problemas, ¿vale? Porque nos van a quedar solo 12 Pero, what the fuck Aquí giro hace rato ¡Ah! ¡Vamoso! ¿Qué tal se conoce? ¡Ah! ¡Estamos cerca! ¡Has de maravillado! No mames que va a estar en el agua, güey ¡Ah! ¡Es que está aquí cerquita, güey! Está girando Ya giro varias veces por esta zona Vale, está aquí abajo A su lado, Pancracio O haz eso, pero... ¡Miu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Salí volando! ¡Llegué! ¿Llegaste? Sí También llegué ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo encontré! Así se encuentran estas cochinadas, bro Ahí te voy, bro ¡Miu! Ahí está No, eso es trampa No, no, no El cañón está súper chido Ahora, para encontrarlo Puede que nos tardemos un rato A no ser... ¡Ah! ¡Pasó! Así lo vamos a encontrar, amigo Tanto temprano ¡Sigan explotando, chicos! ¡Que ya no me van! ¡Me encanta explotar, amigo! ¡Toma, toma, toma! ¡No, importa, importa! ¡Lo encontré! ¡Les dije que iba a funcionar, amigo! ¡Dios mío! ¡Cuánto fuego! ¡Ay, mira! Vi un ojo puesto Dos ojos puestos, de hecho ¿Ven que la técnica de usar el cohete funciona? ¡Mentiroso! ¡No funciona! ¡Pikachu! Es que estamos bajo tierra, Dani ¡No! ¡Ah! Bueno ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Espérate! Ahí está Mi internet latino ¡Bienvenidos a LED, chicos! Y aquí lo chido es que, mira Pongamos el salto de Mario Bros Llegamos aquí adelante ¡Es verdad! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Estás bien, vale! Y aquí lo chetísimo Es que con el cañón este, literal ¡Pa, pa, pa! ¡Ole, Mari! Nos tornamos todos los cristales, amigo ¡No, amigo! Así está Da gusto pasarse Minecraft Vale, ahora solo hay que esperar a que baje, creo Hay que esperar a que baje Yo creo que... ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Ok, a lo mejor con truenos ¡No, creo que no lo hayan! ¡No! ¡No, los truenos no los truenos! ¡Es mala idea, amigo! Hay que esperar a que se acomode Y mire, cuando se acomode todo Disparamos, eh, explosiones Al bloque de Bedrock Ahí ¡Vale, chicos! ¡Por fin está bajando el nalgón! ¡Dispárenle aquí abajo! ¡Dispárenle! ¡Dale, dale! ¡En la parte de la Bedrock! ¡En la parte de la Bedrock! ¡En la parte de la Bedrock! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale, dale! ¡Su madre, amigo! ¡What the fuck! ¡Qué culo! ¡Bienvenido! ¡Lo estamos bajando por todo! ¡What the fuck, amigo! ¡No puedo! ¡Dragona! ¡Dragona! ¡Respétala! ¡Ah, sí, nalgona! ¡Dragona! ¡Cuál dragona! ¡Con nalgona, amigo pochino! ¡Se va a morir! ¡Vale, amigo! ¡Ya se va a morir! ¡What the fuck! ¡Ah, se fue volando! ¡Se fue volando! ¡Ya tiene poca vida! ¡Vale, la mato con un cuchillazo, amigo! ¡Lo va a sacar las tripas! ¡Vale, chicos! ¡Les voy a dar un cuchillazo! ¡No, digo! ¡A la dragona! ¡Que baje, que baje! ¡Son nalgona! ¡Vale, que baje! ¡Que baje! ¡Y cuchillazo! ¡Cuchillazo! ¡Dispárenle! ¡Dispárenle! ¡Hace buenísimo! ¡Sí! ¡Lo va a matar! ¡Buenísimo! ¡No lo hagamos! Amigo, qué épico matarte al dragón así. ¡What the fuck! ¡Primenta! ¡Y el huevo se buggeó, amigo! ¡No me lo dio! ¡Era mi huevito, güey! ¡Ya te da lleno! ¡What the fuck! ¡Qué baje! ¡Suscríbete al canal!